Sí, buenos días, buenos días, interesante esta intervención de Charlie, es parte del equipo, el senador Mariotti. Bueno, señores, quiero primero unirme al saludo, al reconocimiento que hiciera ayer la Fundación Corripio a estos dominicanos, a estos ciudadanos que engrandecen nuestro país, y creo que la sociedad dominicana debe reconocer en la Fundación Corripio un esfuerzo por que seamos mejores, porque se contribuya al desarrollo, al crecimiento, al engrandecimiento de la patria, al engrandecimiento de la República Dominicana, esto no es de la familia Corripio, es un legado que sirve a todos y a todas. Lo mismo que con lo que decía María Elena de rehabilitación, 100 millones es poco, es poco lo que estamos poniendo, y sabemos que los recursos son limitados, que necesitamos estirar el presupuesto para hacerle frente a todos los desafíos que tenemos en la República Dominicana, pero no hay ninguna razón, ninguna razón, para que el presupuesto del 2019 no le otorgue, que creo que es muy poco, pero sabemos que la gente que está ahí es gente que tiene vocación de servicio y que está ahí no buscando reconocimiento siquiera, sino la alegría de servir, es gente, algunos que fueron impactados por la necesidad de familiares, y otros que son realmente de esa gente que uno le enorgullece por compartir la ciudadanía con ellos, la dominicanidad con ellos. Rehabilitación merece el respaldo de la sociedad en general y sería una mezquindad no darle esos 100 millones de pesos. María Elena, estoy de acuerdo contigo. Quiero referirme a dos temas que ya Julio abordó. El primero voy a tratar de que sea el positivo, y es el paso dado por el pastor y buen amigo Dio Astacio de entrar, de pasar a participar de la principal organización política opositora de la República Dominicana, el partido que según todas las encuestas, la de los amigos y la de los enemigos, establece de que es la organización política que tiene capacidad para enfrentar al partido de la liberación dominicana en su terreno, y ya lo hizo en el proceso electoral del 16, a menos de un año de su formación, el partido revolucionario moderno. Yo no tengo dudas de que si Dio hubiera sido el candidato del PRM, mi buen amigo Manuel Jiménez no habría tenido el protagonismo que tuvo, porque el PRM hubiera llevado un candidato competitivo en el proceso electoral pasado. Digo que fue en una formación prácticamente inexistente, logró representación en la sala capitular, por su propio liderazgo, por su compromiso con esta comunidad Santo Domingo Este. Entonces, es definitivo. En el caso de Manuel, creo que el error estuvo más en Manuel que en el PRM, porque incluso él decidió participar de otra formación política que encabezara la candidatura, que no fuera el partido mayoritario que representaba el voto mayoritario, y esto impidió que él lograra aglutinar todo el voto opositorio, y facilitó la victoria del partido de la liberación dominicana en Santo Domingo Este. En este caso, ya el paso de Dio le fortalece y lo coloca en una posición realmente de ser el candidato prácticamente a vencer, en esa, el que va a ser frente al partido de la liberación dominicana. Él ha estado desarrollando varias actividades, no sé si me pueden ayudar los muchachos ayer con las imágenes de su juramentación, donde fue juramentado por el presidente del PRM, y por la licenciada Carolina Mejía, secretaria general del partido revolucionario moderno. Nuestras felicitaciones a él, esperamos que siga desarrollando su liderazgo en el municipio, y haciendo su trabajo, que es lo que debe hacer todo el que tenga interés en participar en política, y gente con vocación de servicio como lo es él, y se lo reconoce su comunidad, y lo reconocemos nosotros. Quiero referirme también al caso de Jesús Vázquez y Martínez. Ya Julio lo hizo esta mañana. Señores, antes del juicio de fondo, del establecimiento del conocimiento del juicio de fondo, del caso de Brex, el Procurador General de la República, en rueda de prensa, estableció, luego de haber interrogado al presidente actual del Senado de la República, y al ex vicepresidente de hoy, al expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y a todos los que participaron como cabeza y algunos legisladores adicionales, fue interrogado también, o fue llamado a interrogación, juntos con ellos, Jesús Vázquez y Martínez, y los otros imputados. El Procurador presentó 13 imputados, declaró a la prensa, incluso en pleno proceso de investigación, que eran todos los que estaban, y que estaban todos los que eran. ¿Qué pasa en este caso? Nos encontramos con que, cuando él dijo que estaban todos los que eran, estaba fuera Jesús Vázquez y Martínez. Yo no quiero adentrarme al conocimiento de cómo fue incluido, pero el hecho de decir que él estaba consciente de que fue, de que él estaba siendo investigado, creo que es totalmente incierto. Ya Julio lo adelantó, porque sé que habló con parte de los abogados, y le ha estado dando seguimiento a este caso, y creemos que debió conocerse el incidente que él presentó, porque es realmente una tragedia para una familia, tener a un familiar imputado de un proceso en el cual no tiene ninguna vinculación con los hechos que se le están tratando de imputar. Y, según los datos que nos han presentado sus abogados, y los que nosotros hemos podido ver, y las leyes incluso que fueron posteriores, y el anuncio del soborno por Odebrecht, que fue posterior a su presencia en el Senado de la República, en el Senado de la República, este señor, tenerlo en ese expediente, es un crimen, como el crimen que se cometió con el soborno, es un abuso, es un abuso, de ser cierta, todos esos datos, que a nosotros se nos han presentado. Y el hecho de que, él que fue traído, por último al proceso, debió el juez conocer, del incidente que ellos presentaron, escuchar la posición del Ministerio Público, y presentar una conclusión objetiva del proceso, una conclusión objetiva del proceso, no una conclusión, sesgada por las presiones mediáticas, y por la opinión, o por las amenazas, de ser despojado de un visado extranjero, por tomar una decisión que se corresponda, con lo que establece nuestra norma procesal penal. Nosotros necesitamos una justicia, que responda, al interés, institucional de la República Dominicana, que responda, al interés, institucional de, procurar justicia, para que el país pueda disponer, para que se pueda generar confianza, y pasar de, una sensación de juego en Olimpio extrema, donde la gente entiende, que los culpables, andan por ahí ricos e impunes, y los, inocentes, son incluidos, a discrecionalidad, en los expedientes. Por último, quiero referirme, al tema, de los impuestos, y sobre todo, los impuestos, al tema de la ley de hidrocarburos, ayer estuvimos por aquí, a Juan Ubiere, quiero decirle, a ese respecto, señores, está bueno ya, de cómo se manejan las cosas, en este país, el hecho de que a una obra, pública, se le quiten los impuestos, no se está transparentando, el costo de la obra, no se está transparentando, porque los impuestos, es parte de los costos, esos impuestos, deben ser cobrados, además, aquí, no es hoy, ni ayer, ni cuando Juan Ubiere vino, que se ha denunciado, que se trasiega combustible, que incluso las obras terminan, y se siguen importando combustible, a nombre de las obras, que están adjudicadas, determinados actores del sistema, esto es una distorsión, es una distorsión, es una falta de transparencia, que afecta al mercado, que afecta a los actores, que cumplen su responsabilidad, pero también, no es igual, el juego no es limpio, para los que, son beneficiarios, de las exenciones, que deben estar incluidas, que paguen, y luego se le pague, el valor real, y así, podemos transparentar, los procesos, y no la discrecionalidad, de yo permitirle, a alguien, que se descuente, los impuestos, porque además, no le estoy presentando, al pueblo dominicano, el verdadero valor, que está pagando, lo que verdaderamente, está pagando, por dicha obra, en ejecución, y no le permite, evaluar, si se pagó, por el precio justo, o si hay, una exageración, en el precio, que se paga, incluyendo los impuestos, bueno, son las 8.26,